Bienvenidos. Hoy es sábado 23 de septiembre de 2023. Esta es una edición especial para el Santuario de la Virgen de Chiquinquirá, Corazón Mariano de Colombia. Estos son nuestros cinco minutos de gracia. Fray Nelson Medina toma la palabra de Dios para este día. Juntos vamos a buscar una luz que ilumine nuestro día. Escuchemos. Esta semana, guiados por nuestra Iglesia Católica, nos hemos acercado a la primera carta a Timoteo. Los textos de la primera lectura provienen precisamente de esa primera carta. Yo personalmente tengo tanto que agradecer a Dios por esas luces que le da Pablo a su discípulo Timoteo. Entre otras cosas, porque Timoteo era un consagrado completamente a la causa del Evangelio. Y si hay algo que yo personalmente quiero ser, es eso. Alguien que se consagra totalmente al Evangelio y a la evangelización. Me llama la atención cómo termina esta carta. Tiene seis capítulos y el pasaje que escuchamos hoy es precisamente de ese sexto capítulo. Pablo, sobre todo la recomendación, me llama la atención, esta recomendación que le hace Pablo, guarda el mandamiento sin mancha hasta el retorno del Señor. Probablemente, Pablo creía que Cristo podía volver en aquellos días, probablemente, o en los días del servicio del ministerio de Timoteo. Quizás, quizás, Pablo tenía ese pensamiento. Pero más allá de las ideas que él tuviera a ese respecto, yo creo que la recomendación de Pablo la debemos prolongar en el tiempo y debemos tomarla no solamente para Timoteo, sino para todos los Timoteos a lo largo de los siglos. Es decir, todos aquellos, obispos, sacerdotes, diáconos y también catequistas, misioneros, maestros, que tenemos el encargo, el bello encargo de transmitir la fe. Me parece que ahí hay una lección absolutamente necesaria para nosotros. Guarda el mandamiento sin tacha hasta que vuelva Cristo. Si es correcta mi interpretación, esto es algo que ataña a la iglesia entera. Guarda el mandamiento sin tacha hasta que vuelva Cristo. Es una palabra que Pablo le dice a la iglesia. Guardar el mandamiento, pues, es lo mismo que encontramos, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, donde dice el Señor, si alguno me ama, guardará mis mandamientos. Y también dice, este es mi amigo el que hace lo que yo les estoy diciendo. Guardar el mandamiento. Esto significa habitar en la verdad y en el amor, en la bondad y en la sabiduría de Cristo. Y es muy hermoso que se diga, guarda el mandamiento hasta el retorno de Cristo. Porque, repito, esto implica la iglesia de todos los tiempos. Y esto implica que ninguno de nosotros, lo digo sobre todo por mí y por mis hermanos sacerdotes, ninguno de nosotros tiene la potestad de cambiar, ni haciendo más pesado, ni pretendiendo hacer más liviano el mensaje de Cristo. Porque, como Pablo nos dice que guardemos el mandamiento sin mancha, lo único que a mí se me ocurre es que pretender cambiar ese mandamiento, sea para volverlo más riguroso porque mi temperamento es riguroso, o más liviano porque mi vida es mediocre, o porque yo no entiendo la misericordia del Señor, cualquier cambio es una mancha. Tú piénsalo de esta manera. Tú piensa, por ejemplo, en un rostro que sea bien, bien bello, de hombre o de mujer. Piensa, por ejemplo, en el rostro de una hermosa, hermosa mujer. Tienes ante ti ese rostro y ahora alguien te dice, cámbialo. Por ejemplo, súbele un poquito el ojo, tuércele un poco la boca. Por supuesto que lo que antes era belleza, ahora ha perdido esa armonía y ya indudablemente no tiene el mismo atractivo, ya no tiene el mismo esplendor. Pues lo mismo pasa con el mandamiento de Cristo. Pretender cambiar ese mandamiento de Cristo, pretender que nosotros somos, por ejemplo, más misericordiosos que Cristo, pretender que nosotros somos más rigurosos que Cristo, pues es ridículo y es un pecado y es una mancha y es exactamente lo que Pablo prohíbe en el texto de hoy. Y yo quiero recordar que los dos extremos se han dado. Así, por ejemplo, a la altura del siglo III, encontramos unas tendencias súper rigurosas. Los llamados ultramontanistas o los novacianos eran herejías que querían plantear un evangelio así, súper rígido. Y para ellos, por ejemplo, si una persona en tiempo de persecución había traicionado la fe, no hay perdón posible para esa persona. Ningún perdón para esos que han traicionado la fe. Ahí está. Pretendían ser más rigurosos de lo que propone el evangelio. Y en nuestro tiempo y en otros tiempos también se ha dado el otro caso. Entonces, personas que dicen Dios es tan misericordioso que como Dios te hizo así, entonces tú puedes seguir viviendo como a ti te parece. Dios lo entiende todo, Dios entiende tu adulterio, Dios entiende que practiques la homosexualidad, Dios entiende que tú uses anticonceptivos, Dios entiende que tú te drogues. Y ese Dios que entiende y entiende, finalmente termina siendo una traición al Dios que nos reveló Cristo al altísimo precio de derramar su sangre. Entonces, no estamos autorizados, ni a lo más ni a lo menos. Y por eso es deber nuestro volver nuestro corazón, volver nuestro espíritu, yo diría de rodillas, volver nuestro espíritu de rodillas ante Cristo para decirle quiero ser fiel a ti. A ti quiero ser fiel. Ni más ni menos, ni a la derecha ni a la izquierda, decía el libro del Deuteronomio. Quiero ser fiel a ti. Entre otras cosas, porque las generaciones que vienen se merecen recibir el evangelio completo. No un evangelio mutilado, no el evangelio que le gustó a Nelson. Ellos merecen recibir el evangelio como lo entregó Cristo a los apóstoles y como los apóstoles lo entregaron como fundamento a la iglesia de todos los tiempos. Ese es el mensaje de fidelidad que nos deja San Pablo y que hoy es tan oportuno para todos los que tenemos el hermoso vivir, el hermoso deber de transmitir la fe. Así sea. Soy Fray Nelson, te recuerdo, suscríbete, únete a mi canal. Estamos extendiendo la evangelización católica.